Y reapareció Joram van der Slot, él está actualmente preso en el penal de Chalapalca de nacionalidad holandesa, confesó haber asesinado a Natalie Holloway en el 2005 un testimonio por cierto bastante revelador puesto que él todo el tiempo lo había negado afirmó que siempre le mintió a la policía y además reveló por qué mató a Stephanie Flores en el 2010 11 años después admitió el crimen de Natalie Holloway en el penal de Chalapalca el holandés Joram van der Slot aceptó que ocultó lo que realmente sucedió en Aruba en mayo de 2005 cuando la joven estadounidense desapareció sin que hasta la fecha se sepa dónde acabó en esta grabación van der Slot además explica por qué mató a la joven Stephanie Flores en mayo de 2010 en un hotel en Miraflores La muchacha inubicable durante tres días fue encontrada sin vida en la habitación en la que se hospedaba Van der Slot quien huyó a Chile y fue expulsado Anotó que estaba drogado cuando lo hizo Durante el juicio en 2011 señaló que encontró a Flores revisando información en su laptop Van der Slot fue sentenciado a 28 años de prisión sus confesiones podrían ayudar a reabrir el caso de Holloway en Aruba mientras en Estados Unidos tiene causas abiertas por extorsión y fraude electrónico y podría ser extraditado en 2038 cuando venza su condena en el Perú Fernando Llanos, Canal E